El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, celebrado el pasado 28 de julio, acordó aprobar el pliego de condiciones particulares para la prestación del servicio comercial de viajes turísticos, locales y avistamientos. Incluye las instalaciones de la zona de servicio dependiente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Algeciras, Tarifa y la línea de la Concepción. El objeto del pliego es regular las condiciones para la obtención de la autorización para la prestación del servicio comercial de viajes turísticos, locales y avistamientos, garantizando su realización de forma compatible con los usos portuarios y el funcionamiento operativo del puerto en condiciones de seguridad y calidad ambiental. Están incluidas en este servicio las excursiones marítimas con principio y fin en la zona de servicio del puerto. El proceso de embarque y desembarque en embarcaciones alquiladas para navegación, vela o actividades de buceo y pesca deportiva, así como cualquier actividad comercial de estas características. El pliego de condiciones se puede consultar en la web de la Autoridad Portuaria, abba.es.